Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 17 de febrero del 2023 y en los últimos días se ha estado hablando muchísimo en torno a Ricardo Monreal. Este personaje que quiere ser pues un candidato para la presidencia en 2024 y ser obviamente el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero les digo que en los últimos días se ha estado hablando muchísimo en torno a Ricardo Monreal debido a que salió una investigación, una publicación en donde lo involucra directamente en actos de corrupción. Es la periodista Daniela Barragán García que pertenece a esta publicación, a este canal de YouTube de Sin Embargo MX y en la cual ella a través de una investigación que realiza pues encuentra un tremendo fraude. Lo que aparentemente podría ser un fraude o constituir actos de corrupción por parte de Ricardo Monreal. Ella señala lo siguiente, en noviembre pasado Ricardo Monreal ordenó a su amigo del Río Virgen pedirle al Senado que comprara mil ejemplares de un libro que publicó en 2015. El Senado los compró con dinero público a dos mil pesos cada ejemplar, lo que daría una cantidad de dos millones de pesos. El 14 de ese mes del Río Virgen, en su papel de secretario técnico de la Jucopo y fiel amigo de Monreal solicitó a la Dirección General de Servicios Administrativos que se hiciera lo necesario para la compra de mil ejemplares de errar es humano, rectificar es política. Como puede leerse, el objetivo de la compra de los mil ejemplares se dijo es para enriquecer el acervo bibliográfico del Senado y por qué serían distribuidos para apoyar el trabajo legislativo de las y los senadores. El argumento bastó y pocos días después el Senado formalizó la compra de mil ejemplares a dos mil pesos cada uno. El dato resalta porque en Porrua el libro está en seiscientos cincuenta pesos cada uno. También destaca el precio porque tiene características sencillas. No es un libro nuevo, sino una reedición. Es de trescientas páginas y tiene una encuadernación rústica. Encontramos que hay dudas con el destino de los ejemplares, que son estrictamente propiedad del Senado. Monreal los ha regalado en sus eventos y otros están a trescientos cincuenta pesos si cualquier persona los solicita en los números de la Jucopo. La entrega se hace afuera del Senado. La compra se hizo por adjudicación directa y quedan varias dudas. ¿Es válido que se utilice el puesto de la Jucopo para solicitar esas compras? ¿Por qué se utiliza el dinero del Senado para robustecer su carrera editorial? No hay un claro conflicto de interés. Y bueno, no se quedó ahí la misma Daniela Barragán escribiendo este hilo de tuit, sino que también continuó posteriormente con, o sea, conforme se dio o se va dando a conocer toda esta información, pues resulta que aparentemente también hubo falsificación de firmas por parte de senadores de la bancada de Morena. Fíjense muy bien lo que ella señala. En 2021 y 2022, el Senado pagó seis contratos para comprar trece mil trescientos ejemplares de libros escritos por Ricardo Monreal. Se gastaron seis millones doscientos noventa mil novecientos noventa y tres pesos. Las compras se solicitaron a nombre de Monreal, pero utilizando firmas falsas de al menos un senador. En el reportaje sobre la compra de la obra de Ricardo Monreal con dinero público, uno de los datos más relevantes es que de las seis compras, cinco las había solicitado el también morenista Eugenio Martínez. Él nos aseguró en entrevista que nunca firmó esos documentos. Y aquí está parte de la entrevista que le realizó la periodista Daniela Barragán García. A ver, no sé si yo sea el mayor implicado. Claro, por lo que yo acepté esta entrevista es para aclarar una parte de tu reportaje. No puedo aclararlo todo porque no me corresponde, pero una parte sí. En tu reportaje se habla de que Eugenio Martínez, como senador de la República e integrante de la Junta de Coordinación Política, solicitó el pago de la edición de unos libros por instrucciones del senador Monreal. Lo que yo vi en tu reportaje, en los documentos que te presentas, sí está mi nombre, pero no es mi firma. Por eso acepté la entrevista, porque sí está mi nombre en los documentos que tú presentas en el reportaje, pero esta tengo que decirlo públicamente y me duele decirlo por si se lastima a alguien, pero esta no es mi firma. Del reportaje que tú publicas, estas no son mis firmas, con lo cual lo primero que tengo que decir es que entonces alguien falsificó mis firmas utilizando mi nombre para solicitar lo que aquí dicen en estos documentos que por instrucciones del senador Monreal. Entonces, esas firmas no son mías y lo digo públicamente frente a ti y a todo tu auditorio. ¿Alguien los falsificó? ¿Quién? No lo sé. Segundo, a mí jamás el senador Monreal, él es el presidente de la Junta, yo soy integrante de la Junta de Coordinación Política por parte de Morena, jamás el senador Monreal me pidió alguna vez que firmara yo alguna petición de carácter económico. Nunca, él no, nunca a mí me dijo, oye, necesitamos firmar esto, necesitamos esto, lo otro, aquello, él no lo dijo. Pues fíjense, ahí está la declaración del propio senador de Morena, Higinio Martínez, quien asegura que pues esta, pues estas firmas en las cuales se solicita, digamos, dentro del trámite de compra para los ejemplares de los libros de Ricardo Monreal, pues él asegura que no es su firma. La verdad es que hasta este momento, pues está metido en un gran problema, un tremendo problema y de corrupción, el senador Ricardo Monreal. Ante esto, Fernández Noroña no se podía quedar callado y comparte también su punto de vista respecto a esta situación. De que continúe la cuarta transformación. Y él ha dicho con claridad que los cinco nombres, particularmente tres de ellos, le dan mucha tranquilidad. Así lo ha expresado. Ricardo Monreal está en una situación muy complicada, ya estaba. Pero el tema de los libros, hoy tomando libros ahí de importación, acantilado, es una editorial muy cara. 500 pesos. Tomé un libro de otra editorial también cara, no recuerdo ahora cuál, igual, 489 pesos, de 2 mil pesos. Estos son libros que se hacen en España en euros, con salarios en euros, se mandan a México todo el envío, tal, tal, todo el costo, se eleva. Y cuesta en la empresa. Y cuesta en la empresa. Y cuesta en cuarenta y nueve pesos. Yo un libro, no sé si el Senado tiene imprenta como la Cámara de Diputados, pero hecho, o en la imprenta del Senado, o en coedición, esos libros caros ya me parecen 400 pesos en coedición. Pero, dos mil pesos. Y luego, Ingenio Martínez, senador de la República por el Estado de México, pluri, pero él es del Estado de México, sale a decir que esa firma que aparece como de él no es su firma. Qué fuerte, muy cuidadoso, Ingenio, eh. Muy cuidadoso, porque Ingenio dice, bueno, si se lastima a alguien, lo lamento mucho, pero yo tengo que hablar con verdad, porque eso me compromete. Esa solicitud y esa autorización implícita, él es vicecoordenador del grupo, si mal no recuerdo, como es mi caso, me pone en una condición muy delicada. Entonces, yo tengo que decir la verdad, y la verdad es que esa firma no es mía. ¿Alguien la falsificó? ¿Quién? No lo sé, que se investigue. Yo creo que Ingenio ha hecho lo correcto. No tiene por qué asumir una responsabilidad que él no... Porque si él se hubiera metido en el enjuague, por lo que fuese, pero dice, no, yo no... Ahora sí que a mí que me esculquen, como se dice popularmente. Entonces, Ricardo tiene una situación muy difícil. Ya la tenía complicada, está en el hoyo y cavando, en cuanto a su aspiración. Eso también le resta capacidad de negociación y de manejo dentro de la Cámara de Senadores. Es una... Viene en una situación de crisis cada vez más profunda que yo no sé en qué va a terminar eso. Pues ahí están las declaraciones del diputado Fernández Noroña, quien dice, esto se le está complicando a Ricardo Monreal, sobre todo para aspirar a ser el presidente o el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, hay que ser realistas. Ricardo Monreal no tiene el apoyo de la ciudadanía. Digamos que es uno de sus aspiraciones, pero definitivamente no tiene el respaldo del pueblo. Con estas acusaciones que se están haciendo, pues la verdad es que se le complica todo el panorama y la percepción, sobre todo, que tiene la gente en cuanto a Ricardo Monreal. Lo peor del caso es que Ricardo Monreal, al parecer, porque es, sin embargo, quien presenta toda esta investigación, ha tratado de contactar a Ricardo Monreal para que explique acerca de lo que ya se publicó con pruebas y todo. Y hasta este momento, pues el senador no ha dicho absolutamente nada. Bueno, pues la verdad es que ese silencio preocupa también, ¿no? En el sentido de que normalmente cuando alguien evita hablar de eso es porque es culpable. Claro, las pruebas ahí están. Y sobre todo, imagínense ustedes, aparte de lo que podría ser este conflicto de interés y un acto, obviamente, de corrupción, pues todavía falsificar una firma y de un senador de la república. Esos son palabras mayores. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye, bye.